Hola, ¿qué tal amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Kirchner. ¿Qué tal Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Sobre el terreno de juego, hoy estará el Atlas contra Cruz Azul. Con estos jugadores, salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Para el partido de hoy, 4-5-1, en la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. La máquina celeste de la Cruz Azul, Marito. Los cementeros, institución gigantesca además del fútbol mexicano. Y para la región además, uno de los clubes más importantes. Sí, más importante, pero que ha tenido rachas muy largas de no poder conseguir nada importante. Digo importante, el campeonato mexicano. ¡Libre el camino, Mercíbarca! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Clarísima la tuvieron! ¡Y entrabador! ¡Gol! Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el Paz había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. A esta distancia, si falla, Fernando, hay que echarlo. Y por ahora la pizarra, 2 a 0. ¡Clara! Martínez. ¡Ahí está, le va a pegar! ¡No, hombre, jefe! ¡Si la clava está en la 1! Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¡No quieren levantarla, mira! Rafael Bacá. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Gol! ¡Gol! Y estando tan cerquita del arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo, y lo mandó a guardar. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco, solito. Ahora, si lo erran, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Así están las cosas, señoras y señores, dos. Yusimar Yutun. ¡Yutun! ¡Latería para empatar! ¡No lo puedo creer, Marita! Es increíble, Fernando, y estaba solo delante del arquero. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Rafael Bacá. ¡Atenco a que mira el arco! ¡Gol! Pegó en el travesado y entró. Una pelota que primero pega en el palo, y luego se termina colando. Era muy difícil de parar. Veamos otra vez ese gol. ¡Gol! ¡Gol! En la pizarra la evidencia de este festival de goles. ¡Dos a dos! ¡Vaya partido que hemos tenido hasta ahora! ¡Dos! Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. ¡Ahí va y le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para esto es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba! Han hecho todo bien, y se merecían este triunfo. ¡Qué gol que ha marcado! Pero guardenlo, por favor, la metí en el ángulo. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Gol! 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 3 a 2 en la pizarra de vallas, festival de gol. ¡Ahí está el tiro! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Este ha sido un verdadero zapatazo que le pegó desde el parqueo del estadio! Dice que la fue en Nueva Montaña, pero este casi se lleva el arco hasta la tribuna. ¡Qué fuerte le pegó! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golaz! cerca del empate ahora no queda mucho tiempo Fernando pero todo es posible buscan la pelota rápido Mario habrá tiempo suficiente para que lo empaten ojalá porque creo que este equipo por méritos propios en estos momentos se merece por lo menos el empate tantos goles que se me está escapando el marcador lleven la cuenta por favor en casa Martín Cauteruccio se ha terminado este partido